Perdóname La noche entre sus brazos Me sentí Realmente Una mujer Sé que tú Eras Que son un juego Entre los dos Te juro que esta vez Me enamoré Como nunca Me enamoré Amiga mía Sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote y es verdad tu agonía Amiga mía Qué difícil de decirte amiga Ahora Amiga mía El mundo te dice que A mi también me adora Amiga mía Para ti Sé que soy La tan culpable Entre los dos Compréndelo De ustedes Termino Antes que llegara yo No Como es Amiga mía Sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote y es verdad tu agonía Amiga Amiga mía Amiga mía Amiga mía El mundo te dice que A mi también me adora Amiga 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 Me enamoré Él me enamoré No te lo robé Amiga mía Lo siento Perdóname No se decirte como fue Es que me enamoré Hoy lo tengo a él El me enamoré Pero una amiga como puse que ya no me trae No sé decirte cómo fue, es que me enamoré El destino nos murió, es que me enamoré Si enamoré con él, no sé decirte cómo fue Es que me enamoré, en su cama no existía nada más No he robado nada, 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 nada Es que me enamoré, es que me enamoré Es que me enamoré, en su cama no existía nada más Es que me enamoré, en su cama no existía nada más Es que me enamoré, en su cama no existía nada más Es que me enamoré, en su cama no existía nada más Es que me enamoré, en su cama no existía nada más Es que me enamoré, en su cama no existía nada más Es que me enamoré, en su cama no existía nada más Es que me enamoré, en su cama no existía nada más Es que me enamoré, en su cama no existía nada más Es que me enamoré, en su cama no existía nada más Es que me enamoré, en su cama no existía nada más Es que me enamoré, en su cama no existía nada más